Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de una solución simple y sencilla pero que sirve bastante para cuando el P8M empieza a tener sus problemitas con Wi-Fi ¿Me acompañas? Bueno muchos suscriptores me vienen pidiendo estoy haciendo videos a pedido digamos ante dificultades que tienen determinados suscriptores que me escriben en los comentarios cuando veo que hay varios que tienen el mismo inconveniente si no les contesto a través de comentarios hago un video y de esa manera cuando veo que son varios los que tienen muy inconveniente voy haciendo de esta forma como para agilizar el tema y el único objetivo que tiene esto es ayudar bueno gente si vos por ahí prendes el televisor y vas a configuración y vas a internet y red vamos aquí a Wi-Fi y ves que no está conectado que se desconecta o que te da algún problema de internet yo aclaro lo tengo siempre aunque ahora lo cambié de lugar lo tengo siempre conectado a través de Wi-Fi no lo tengo a través de Ethernet es más las pruebas que hice con con este TV con Wi-Fi andan mejor que con Ethernet así que lo tengo conectado a través de la red Wi-Fi ya que el Bravia que tengo al lado ese lo tengo a través de Ethernet bien si bien puedo tener varios hasta el móvil me permite tener varios yo elijo tenerlo a través de Wi-Fi bueno lo primero que tenés que ver es lo que yo hice lo vuelvo a repetir vas a a la configuración ajustes luego vas a Internet y Red y cerciorarte que esté obviamente habilitado el Wi-Fi bien una vez que ya viste que está habilitado el Wi-Fi bueno uno de los problemas más comunes que puede dar este que se desconecta del Wi-Fi y que mi televisor no tiene Wi-Fi es el siguiente vamos a ir a preferencias del dispositivo una vez que les repito una vez que nos aseguramos que esté habilitado el Wi-Fi parecerá una obviedad pero hay público que por ahí necesitan todo básicamente explicarles todo 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 y está muy bien y me gusta que sea así porque así se entiende que hay gente que se renueva hay gente que está aprendiendo y tiene el mismo derecho que el que sabe tanto o mucho más que yo para poder acceder a la información tiene que estar habilitado el Wi-Fi perfecto vamos para atrás vamos ahora a ir a preferencias del dispositivo ahí abajo y vamos a ir a fecha y hora tiene que estar esto habilitado el tema de sincronización automática para que una vez que está habilitado la sincronización automática esto va a limitar la cantidad de veces que te puede dar problemas de desconexión de Wi-Fi porque el televisor trabaja concomitantemente con este sector con fecha y hora el Wi-Fi está trabajando también con esto de la sincronización automática de fechas y horas y la zona grabia eso también tiene que estar bien establecido asegurate que sea como acá ahí está la fecha y está la hora correspondiente que esté siempre bien el segundo y la tercera opción como está automático que esté correcto si está eso correcto ya acá tenés un 90% de posibilidades de que no tengas problemas con el Wi-Fi que no se te deshabilite automáticamente o sea que no se vaya solo bien una vez que te aseguraste de esto vamos a ir a lo último luego de mirar la fecha y la hora lo otro que vamos a tener que mirar es la ubicación que esté habilitado aquí en estado de ubicación utilizar Wi-Fi para calcular ubicación esto tiene que estar habilitado también chicos para que no se deshabilite automáticamente el Wi-Fi con esas dos opciones que les di o tres tips que les recomendé tiene que funcionar en el 95% de los casos tiene que funcionar el Wi-Fi si no ya hay otras soluciones pero son más técnicas ya es entrar dentro del televisor a meter manos de otra manera que la verdad que no quiero recomendarla sobre todo porque veo que el público que sigue este canal por ahí es muy temeroso de meterse en situaciones que arriesguen o atenten contra la seguridad del hardware o que pierdan la garantía por empezar a hacer cosas muy muy raras por eso estoy dedicando más bien videos sencillos con las soluciones las más sencillas posibles siempre y cuando se puedan bien si todo eso no te lo solucionó lo último que te recomiendo último recurso vas a restablecer y ahí en restablecer valores de fábrica ahí va a comenzar todo nuevamente el proceso de reinstalación y ahí vas a ver que vas a poder enganchar nuevamente tu Wi-Fi bueno gente y con eso termina este sencillito video pero espero que sea útil para muchos entonces les dejo como siempre digo un abrazo grande cualquier comentario bienvenido en el sector correspondiente muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau